Habrá el señor Ruiz de Pinedo. Buenos días. Tengo la sensación a veces que estamos en una situación viviendo, una situación muy parecida a lo que podía haber sido el mes de junio. Con la diferencia de que ya partimos de esa experiencia y sería bueno que retomáramos esa experiencia, porque había cosas que podían ser justificables en junio, porque era la primera vez que nos poníamos ante esta pandemia. En estos momentos ya sabemos cómo funciona y en ese sentido es importante que no volvamos a cometer errores. Después, la situación es grave, como ha dicho usted, y en ese sentido lo comparto, no hay que bajar la guardia y eso me parece que es fundamental. Pero sí sería bueno que en estos momentos nos planteemos qué es lo que hemos fallado anteriormente para no volver a repetir estrategias en ese sentido. Uno de los elementos que falló fue precisamente no haber puesto elementos en la detección precoz de casos y de contactos. Nos ha desbordado la situación, por eso hemos llegado a tener una situación de estar entre los países récord en la actividad de la pandemia y por eso ya teníamos que estar independientemente de la vacuna, tenemos que pensar que tenemos que ponernos que todavía vamos a sufrir dos olas más, dos oleadas más de aquí a que la vacuna pues realmente tenga un efecto eficaz para toda la población. Y sería importante en ese sentido retomar la estrategia, prepararnos para que en los meses de febrero, enero, para los meses de enero, febrero sobre todo, o marzo, para que por si nos viene esa tercera ola, estemos preparados. Ojalá nos equivoque y no haya más olas, por supuesto, pero nos tenemos que poner siempre en esa situación, porque tenemos que ponernos en el horizonte optimista de que para otoño podamos tener controlada la situación. El problema en la primera oleada fue el relajo de las medidas preventivas en los meses de verano y ahora nos enfrentamos a una situación que puede ser semejante. Una situación semejante en la que estamos dando gran importancia a la fiesta, al relajo, a la confianza en que tenemos la vacuna cerca y que es importante, pero entiendo que sí es importante dar esperanza y ánimos, pero reforzando las actuaciones positivas de todos los agentes implicados y fundamentalmente la ciudadanía. Y es importante reforzar la actuación de la ciudadanía, pero también es importante reforzar la actuación de las instituciones y reforzar especialmente la cogobernanza. Tengo la sensación de que estamos más apremiados por la imagen pública que por los hechos reales de fortalecer esta gobernanza, en fortalecer los planes y en fortalecer las acciones concretas en el corto, en el medio y en el largo plazo. La cogobernanza significa que tiene que haber un funcionamiento horizontal que con sus ritmos, cuando no es necesario dar estrategias a medio y largo plazo, cuando no es lo fundamental, no es la aparición pública, sino el reforzar la estrategia y contar con los sectores profesionales que están implicados. Y en ese sentido, la cogobernanza no solamente es entre gobiernos, es también contar con los sectores profesionales. Y ahí sí le pediría, en ese sentido, que en esta estrategia, en el medio y largo plazo, se refuerce esta colaboración con los sectores profesionales. Combatir ese estrés epidémico conlleva el reforzar las confianzas. Y ahí en ese sentido, eso lleva su ritmo y es importante responder ello. Aunque tengamos que aguantar carros y carretas de presiones comunicativas, de medios de comunicación, etcétera, porque lo fundamental es mirar para casa, mirar para el reforzamiento de los medios. Tenemos que reforzar esas coberturas suficientes también a todos los sectores profesionales y económicos a los que estamos obligando a restringir, a parar su actividad. Son sectores a los que le estamos obligando a cerrar para salvar nuestra salud. Y en ese sentido, es necesario responder también en solidaridad con ellos. Hay que reforzar el control de aquellas empresas que pueden estar aprovechando esta crisis para reducir plantillas con el objetivo de llevar a cabo estrategias de reconversión y concentración por medio de compraventas especulativas. Tenemos que reforzar ese sistema de seguimiento y de reforzamiento. Y sobre todo, teniendo en cuenta que hay que ver a quién se está despidiendo en estos momentos. Se está despidiendo a profesionales, a empleados, a empleadas que llevan mucho tiempo en las empresas, se están despidiendo a personal que tiene medias jornadas, se está despidiendo a personal que se quiere abaratar. Y eso requiere también que dentro de la actuación de su ministerio y del Gobierno se vigile con especial cuidado, porque nos vienen meses muy difíciles. No debemos repetir, en ese sentido, lo que quiero decir es repetir errores del pasado. Y lo importante, si tenemos que dar un mensaje, es que todas las personas podamos disfrutar del nuevo año 2021, aunque no podamos hacer fiestas juntos. Yo creo que tiene que ser uno de los mensajes fundamentales, el aspecto fundamental es que lleguemos todos y todas al 2021. Salvar la fiesta de Año Nuevo es reforzar la solidaridad, porque lo que además, y arrinconar el egoísmo, lo importante es saber que mis personas queridas estén bien, aunque estén lejos de mí, ese es otro de los temas. Ahí está la solidaridad. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo. Todas las fuerzas políticas, en estos momentos, de no utilizar esta pandemia como arma arrojadiza, sino de andar todos y todas juntas. Lo importante no es salvar unas navidades de consumistas, sino ver de nuevo cómo tiene que ser la fiesta, aunque seamos cuatro o cinco, la unidad convivencial, pero saber que el resto de la familia está bien, y sobre todo que estamos asegurando la salud de todo el resto de la población. Y eso tiene que ser un elemento fundamental. Si algo nos está sirviendo esta pandemia es para redescubrir la solidaridad. Y esperanza es solidaridad. Y ese es uno de los elementos fundamentales que debiéramos trabajar. Ya vendrán las vacunas. Ya vendrán todos los medios técnicos que tengan que venir. Pero la estrategia de vacunación tenemos que hacerlas con las que saben y con los que saben. Con los que han estado vacunando de la gripe, con los que han estado aguantando la pandemia y los que nos están cuidando en este momento nuestros familiares. Esos son los agentes fundamentales de la cogobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Gorospe. Sí, gracias, presidenta. Gracias, ministro, por las explicaciones dadas. Y buenos días. Gracias.